¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y vamos a continuar, estamos aquí en nuestra aldea, en nuestra cueva Y parece que podemos mejorarla Esto, la verdad es que es la primera vez que lo veo De hecho, lo he visto cuando he ido a hacer el viaje rápido para volver Y, bueno, vamos a mejorar esto, ¿no? Que no sé, no sabía ni que podía mejorarlo Vale, pues mejora 0 de 2, podemos mejorar a dos veces, tampoco muchas Y bueno, y vemos las recompensas, habilidades de supervivencia Tenemos una mejora del arco, mejora de garrote Tenemos la bomba ahí con la arrojadiza, que la vamos a desbloquear Y además 1500 puntos experiencia, podemos hacer la mejora, así que vamos a hacerla Es que me acabo de enterar de que podía hacer esto, si no lo hubiera hecho antes Vale, mira, la cueva por dentro mejora un poco Vale Pues, pues bien, bien, realmente bien Cueva de atacar, mejorada Perfecto, vale, pues ahora esto además nos va a dar La posibilidad De tener nuevas habilidades de supervivencia Como por ejemplo Salud extra 2 Que esto lo vamos a poner ahora mismo, ¿vale? Nos va a dar una barra de salud más Puedes tener hasta 6 en total ¿Cómo que puedes tener hasta 6 en total? Ah, vale, porque tenemos aquí Salud extra 4 Y tiene que haber un salud extra 3 en algún sitio Salud extra 3, no sé dónde estará la verdad, pero Debería estar en algún sitio Dice aquí que puedes tener hasta 6 en total Esta es la 4, ¿veis? Esta es salud extra 1 Salud extra 2 Y esta es salud extra 4 Tiene que haber una tercera En algún sitio No sé quién Quién la tendrá La tendrá otro Otro personaje Ahora mismo no sé quién puede serla, ¿verdad? A ver Mira, aquí está Salud extra 3 Nos la da este señor de aquí Que no tengo ni idea de quién es Pero bueno Tenemos aquí la 4 Por si quisiésemos Ponerla Vale, hemos puesto eso También podemos mejorar la curación primitiva Cura más una barra de salud En la curación manual Hasta 3 en total Podemos poner esto Podemos poner esto Porque la curación primitiva No nos consume nada ¿Vale? Y si con la curación primitiva En vez de subir una barra Subimos dos barras Pues ya Hombre Hay una mejora ahí Clarísima, ¿no? Y por aquí vemos más cosas Correr agachado Tenemos también Bueno, la salud extra Que lo hemos visto ya Tenemos el de correr eternamente Correr en silencio Y la regeneración de salud ¿Vale? Pues yo creo que lo que vamos a hacer Ya que tenemos desbloqueadas Nuestras mejoras Las de nuestro personaje Las de atacar, digamos Las de supervivencia Yo creo que vamos a mejorar Todas estas Porque la verdad es que Me parecen bastante útiles todas Así que nada Iremos mejorando todo eso Cuando podamos Aquí Tenemos ya La siguiente mejora Para la que nos hace falta Piel de tejón Y nos hace falta Que la población sea de 40 Como para las otras mejoras De la choza de Sai Y la choza de Tinsai Choza de Tinsai A la que vamos a ir en este momento Podemos interactuar de nuevo Con Con el brebaje este Que prepara Tinsai Que nos mandará Una simulación de estos De los animales Como ya vimos Pero de momento Vamos a pasar un poco Porque no sé si Que no sé a dónde nos lleva eso La verdad Lo que vamos a hacer es Hablar con Tinsai Porque parece que tiene Algún tipo de misión ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Apache! ¡Apache! ¡Udambi! ¡Upafi! ¡Udambi! ¡Fakwe ha'alya pashtam! ¡Udambi! ¡Lagwe! ¡Udambi! ¡Basta! Pues otra visión, pero esto ya es de misión, no es del brebaje ese que tenéis fuera, que parece un poco más secundario. Esto parece que es importante. Se ha bebido los ojos, bueno, se ha comido los ojos realmente. Visión de hielo. Vale, esto es misión principal, ¿vale? Esto no es secundario. Encuentra la estatua de la mujer de piedra. Vale, ¿y eso por dónde lo encuentro? Supongo que por aquí. Vale, pues... Vamos en búsqueda de esa estatua. Y vamos con el avión puesto. ¿Esto qué son? Un modem. Sí, estos son modem. Pues sí, sí toco. Pues igual no toco. No, parecía que sí, pero igual no. Llevo un arma, vale. Si llevo un arma... Es que se va a liar. Esto mola, ¿eh? Esto es un garrote aquí con pinchos. Ojo, ¿eh? A ver. Sí. Me lo estaba viendo venir que iba a poder reventar eso. Vaya, pues este... Este garrote mola. Y tiene pinta de reventar bastante. Ah, vale. Me ven. ¡Oh, Dios! Sí, sí, me ven, pero... Pero vuelan, ¿eh? Me ven, pero vuelan. Sí, sí, sí. Venid para acá, venid para acá. Venid para acá que os comente un par de cositos, ¿eh? Venid para acá que os comente un par de cosas. ¿Tú cómo me estás tirando? ¿Tú cómo me estás tirando? ¿Eh? ¿Tú cómo me estás tirando? Vale. Pues esto revienta bastante. ¿Tengo que apagar esto, quizá? Vale. Parece que se apaga solo al pasar yo. Lo puedo destruir. Pero no sé si tendrá algún tipo de efecto. Eh... Vale. Joder, que no lo estaba dando. ¿Qué me ha dado? Me habrá dado con una lanza o algo. Hola, ¿qué tal? Vale, ese aguanta más, ¿eh? Este aguanta más, ya lo vimos. No, no, no lo hemos visto. Este tío lo he visto yo fuera de cámaras. ¿Vale? En una misión secundaria. ¿Puedo curarme? No, no puedo curarme. Vale. Eh... Sí, sigamos. Ese tío es más resistente, ¿vale? Es como... Es como un tanque, ¿vale? ¿Te gustan bendiciones? Pues yo busco reventarlo. Mira, ahí está la estatua. Que siga la estatua. Vale. Wow, 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 wow. Se está liando, ¿eh? Se está liando aquí. Se está liando bastante. Sigamos, sigamos a la estatua. Vale. Vale. Estoy flipando un poco. ¡Hostias! Tengo que tener cuidado con esas rocas que me han hecho daño, ¿eh? Ahí lo he dicho antes. ¡Más sudan! Pues nada, más sudan que van a morir. Me está atacando la estatua, tío. No sé si la estatua me está atacando. Hombre, las rocas esas me las tira, ¿eh? Eso es así, vaya. ¿Cómo han mantenido a esta gente? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bueno, bueno. Yo he tirado para adelante y parece que han muerto o algo. Están congelados. Detengan el ataque de los sudan. Vale. Detenemos el ataque. Madre mía, aquí la que se está liando, chaval. Vale. Ojo, ojo. Ojo que estos meten, ¿eh? Joder. Ando, que son pocos, ¿eh? Hay cuatro tanques estos, ¿eh? Vale, aquí hay que ir dándole vueltas. Vale, 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 vale. Uno de los tanques ha muerto, ¿eh? Ahí ha muerto otro. Ahí está el tercero. Solo queda este. Venga, venga, venga a tu casa. Tío, yo quiero el garrote este, ¿eh? No sé si se podrá conseguir, pero yo quiero el garrote este. Ah, vale, vale, que tengo que lanzar el garrote. Ah, vale, vale, vale. Yo antes no lo he tirado porque me he imaginado que... Que si lo tiraba, lo iba a perder. Pero no, 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 me lo devuelven. Vale. Vale, 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 vale. Tranquilidad. Tío, tío, es que estos son tanques, pero... Pero no es que vayan lentos, ¿eh? Vale. No. Joder, con las flechitas, tío. Vale. Este no se lo tengo por qué tirar, pero bueno, si se lo tiro, no me golpea. ¿Más? Pues más. Vale. Vale, voy a darme una vueltecita. Nos damos una vuelta, nos quitamos a... A los de las flechitas, que son bastante pesados. Volvemos a donde estábamos. Sigue habiendo lanzadores, ¿eh? Venga, ya hay uno. No. Con el salto ha caído. Joder. Hola, por favor, voy a ponerme y darle. Vale, gracias. Vale, ya a este se lo puedo estar tirando. Ojo, ¿veis? ¿veis? Hay veces que... Como que se enfadan y... Y vienen a toda hostia. He escuchado... Hostias. Quería haber escuchado uno disparando, a ver. Que puede ser, eh. Puede ser perfectamente que me haya disparado uno. Vale. Era el último, creo que sí. Sí. Destruye a la estatua. Pues ahí está. Vale, 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 vale. No ha estado mal la visión esta, eh. Y en principio, como digo, esto ha sido principal. Esto no ha sido secundaria, ni mucho menos. Visión de hielo completada. Vale. Bien. Hemos reventado la estatua de piedra esa, a la mujer. Ahora, ¿esto qué nos va a dar? Pues entiendo que nos va a dar experiencia. Y... Y no sé si nos va a dar algo más. Pinsai, ¿qué? ¿Qué vas a creer? Oh, ¿no? ¡No es mejor que nos va a dar nada? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No se va a dar un poco, eh? Ya están preparando a otro, tío. Vale, pues... Ahí tenemos eso. ¿Veis? Ahora ya Tinsai está afuera, ¿vale? Veis que ya no hay una misión, ¿vale? Sí que sé que hemos tenido el brebaje este. Pero bueno. Fuerte Darwa Grande. Vale. Captura a este fuerte Udam altamente protegido y enfréntate al comandante. ¿Pero este es uno de los que puede ser aliado? Sí, sí. Pero no dice aquí que es un Udam. Este va a hacer un cambio de bando clarísimo, ¿no? Vamos, a medida de esa sensación. Bueno. Visto eso, vamos a ver ahora lo que son misiones principales, ¿vale? Para que veáis un poco. Tenemos aquí nuestra cueva. Tenemos... Habla con Syla. Ah, tenemos una misión con Syla. Bueno, mira, pues esto no lo sabía. Esto lo acaban de poner ahora, yo creo. Al hacer la misión de Tinsai. Vale, podemos hacer esto. Vale, esto... Yo creo que esto es continuar con la historia principal. Y después, al margen de eso, están estos tres, ¿vale? A por los que podemos ir, yo creo, en cualquier momento. Yo creo que sí, ¿eh? Así que vamos a ir a por alguno de ellos. La cosa es... Esta frontera roja no sé de qué es, ¿eh? Esta frontera roja antes no estaba, ¿eh? O al menos yo antes no recuerdo. Vale, ¿a por quién podemos ir? ¿Quién está más cerca? Pues, en principio, es esta de aquí. La cazadora Jaima. La cazadora Jaima. La cazadora Jaima. Y creo que desde la ubicación a la que estamos ahora mismo, es la zona más cercana. Vale, vamos a ir a por ella. Vamos a ir a por ella, ¿vale? Ya hablaremos con Syla. Pero es lo que digo, yo creo que... Hablar con Syla es avanzar en la historia. Y que estos otros personajes... Los podemos conseguir en cualquier momento, ¿no? De hecho, podríamos ir a por estos tres ahora. Y después continuar, digamos, con la historia. Hablando con Syla. Yo creo que funciona un poco así. Así que vamos a ir a por alguno de estos personajes, ¿no? Ya que tenemos estos tres, pues vamos a ir a por uno. Y el más cerca es... El que está más cerca es este. Que, por cierto, no lo he marcado. Ahora. Antes parece que no estaba marcado. Vale, está un kilómetro. ¿Quién llevamos ahora mismo de acompañante? Llevamos al jaguar. No sé si el lobo lo habéis visto vosotros. Ya me pierdo un poco entre lo que habéis visto o no. El lobo ese no sé si lo habéis llegado a ver. Pero bueno, es un lobo normal. Y es peor que el lobo ártico que teníamos. Así que tampoco lo tengo ahí, pero por tener, ¿no? Porque al final necesitaba tomar cinco animales para... Para poder domar a los superdepredadores. Que, por cierto, lo iba a poner yo hoy. Y al final con la tontería esta de meter las habilidades nuevas se me ha olvidado. Que ya podemos poner a los superdepredadores. Claro. Pero tener un oso pardo como acompañante... Hombre, yo creo que está bien. Yo creo que puede ayudar bastante. Así que lo próximo que hagamos era eso. Pondremos ese y el último para poder tomar ya cualquier tipo de animal. Y ya después de eso sí empezaremos con los de supervivencia. Y ya después de supervivencia seguramente empezamos con el búho. Y el búho me parece bastante útil. Anda, mira. Un jabalí. ¿Puedo tomar un jabalí? A ver. No sé si puedo tomar un jabalí. Tejón, oso pardo, tigre y dientes de sable. Tigre y colmillos de sangre. Oso gran de cicatriz. Lobo sangre de nieve. Creo que no puedo tomar un jabalí. No. No puedo tomar un jabalí. Pues... Me voy a reventar a un jabalí. No corras, hombre. He fallado la flecha. Vale, ha muerto. Ha muerto con la flecha de antes. Vale. Pues no puedo tomar un jabalí. Eso es una pena. El jabalí mola. El jabalí es un animal que mola. De hecho, en el... En el Far Cry New Dawn teníamos a un jabalí. En el Far Cry New Dawn te ponían como... Como acompañante o un... O uno de los posibles acompañantes era un jabalí, tío. Y me molaba muchísimo. De hecho, en cuanto lo conseguí, creo que solo lo utilicé a él. De hecho, era el jabalí. O Horacio puede ser, ¿no? El nombre del jabalí. Los veteranos del canal, los que hayan visto mis walkthroughs y eso, sabréis a qué me estoy refiriendo. Pero vamos, el Far Cry New Dawn, si no me equivoco. Había un... Había ya... Sí, un jabalí. ¿Eso es un panal? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Eso no es una bolsa para recoger recursos, ¿eh? No, no. Ni de coña. A ver, vamos a seguir tirando por allá. No veo... No veo la marca. Ah, porque es por abajo. 700 metros. Bueno, yo de momento voy a ir por arriba. A ver si puedo ir por arriba. Ya después nos tiraremos o lo que sea. Vale, 700 metros. Vamos a ir para allá. Parece que está un poco lejos, pero bueno, así exploramos un poco esta zona. Por la que no habíamos venido hasta ahora. Claro, aquí necesitaríamos el ganso. Ahí se ha escuchado algo. Es un oso. Es un oso al que todavía no puedo domar. Una pena. ¿Cuánto me queda de experiencia? Buah, me queda nada de experiencia, tío. Estoy por... Estoy por intentar conseguirlo. Joder. Me ha querido dar en la cabeza y por intentar darle en la cabeza no le he dado. Vale, creo que le he dado a los dos. Creo que le he dado a los dos y deberían morir ahora. Vale, 10 de experiencia. A ver, nos queda... Realmente parece que no, pero queda bastante por conseguir. Nos vamos a ir, nos vamos a ir. Vámonos, vámonos, vámonos. Lo va a matar el oso. Lo va a matar el oso. Vámonos. Vámonos. Pero... Joder, tío. ¿Era tan difícil hacerme caso y venir? ¿Era tan difícil hacerme caso y venir y no volver con el oso? ¿Era tan difícil? Vámonos, vámonos. No. He puesto el búho. Pero qué búho ni qué mierda. Yo no he puesto el búho. Vale, pero con el búho no puedo atacar a... A ver, como poder puedo atacar al oso. Otra cosa. Sal de aquí, tío. Otra vez. Otra vez se me ha vuelto el jaguar, tío. Es que el jaguar está haciendo el gilipollas, en serio. Y lo del búho, no sé por qué se ha puesto el búho sin querer. A ver. Vamos a hacer una cosa. Y es... No puedo quitarlo. Quiero quitarlo. Parece que no puedo... No me deja quitarlo. No me deja quitarlo y me va a matar el oso. A que me mata el oso, tío, por culpa del jaguar. Es que vaya tela, tío. Que te venga ya. Joder, vale. Ya viene de atrás. No era tan difícil, ¿verdad? No era tan difícil. Uf. Vámonos. Vámonos, tío. Bueno, estaba... Lo que quería hacer antes era meterme en el selector de animales, digamos, y quitarlo. Quitar al jaguar. Que el jaguar no me siguiese y... Y ya está. Ya cuando me hubiese alejado de aquí, pues lo habría puesto otra vez. Pero no. No me deja más. Parece que cuando tienes un animal seleccionado, no puedes quedarte sin animal. Es un poco raro, pero... Pero eso sí. Vale, pues... Hay que rodear toda esta montaña y es por eso que... Hostia, pero ¿dónde está esto? A ver, ¿dónde está esto? Porque me estoy calentando. Vale, es que aquí está la montaña. Podría haber ido por dentro de la montaña. Vale. Pero también puedo ir por fuera. No, realmente yendo por dentro... No, no, no. Yendo por dentro no he llegado hasta aquí. No, tengo que ir por fuera. La cosa es que me tengo que ir ahora... Tirando un poco por aquí. También estaría bien ir a por el que nos da el gancho. Que es otro de estos personajes. No es la cazadora esta. La cazadora esta sinceramente no sé qué nos da. Mira, jaguar, por favor, en serio. No vengas. No vengas. No vengas. Porque para que te maten, no vengas, tío. Para que te maten, no vengas. Vale, 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 vale. Hombre, aquí sí ven que estos son jabalíes. No se puede llamar al búho. Pero vamos a ver. ¿Al búho no es arriba? Es que yo arriba no le estoy dando. Bueno. Anda, mira. Aquí queda ahí. ¿Aquí qué hay? Porque aquí tenemos algo. Vale. Esto es un punto de viaje rápido. Que nos va a venir muy bien. Sinceramente. Es un punto de viaje rápido que nos va a venir realmente bien. A ver, ¿eso de arriba es un enemigo? No. Es que esto de la visión del cazador, bueno, tiene sus cosas buenas. Pero no todo es bueno. ¿Hay alguno más? ¿Aquello es un enemigo? No, aquello no es un enemigo. Hay uno, hay uno allí. Vale, me ha visto, pero es el último. Es el último. Pero mi jaguar estaba medio muerto. Por favor, levántate. Levántate. Que vaya tela la que me está dando el jaguar hoy, tío. Al final me voy a poner al lobo, tío. Joder, y ahora cojo y saco al lobo. Que no quiero al lobo. Que no quiero al lobo. Quiero al lobo. Dame al lobo. Dame al lobo porque el jaguar no... No, no. No, el jaguar no. El jaguar no, tío. El jaguar no para de morir. Ese está muy bien para el sigilo. Pero el jaguar no aguanta una mierda. Vale. Aquí tenemos activada esta pira. Y esto ahora es nuestro. Nuestra experiencia, ¿vale? Debemos estar ya bastante cerca de conseguir un punto más de habilidad. Y poder domar los osos. Y ahora... Y ahora, si nos dejan, vamos a continuar con nuestro camino hacia donde estemos yendo. Vale. Población 3 más. Son 30 ya, ¿vale? Hay que llegar a 40. Vale. A ver... ¿Por dónde es? Es por ahí. Vale. 400 metros nos separan de... De la cazadora... El jaima. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver si tengo que... A ver si dejo de rodear ya la montaña, tío. Pero vamos, eso tampoco depende de mí. Eso tampoco depende de mí. Aunque ya me he visto en el mapa que más o menos esta zona que viene ahora es en línea recta. ¿Hay Udan por aquí o qué? Alguno que otro parece. Alguno que otro parece que hay. A ver si el lobo ataca ahí. ¿Me ha visto? Bueno, me da igual que me veas. Que tienes al lobo ahí, ¿sabes? Vale. Ahí está el lobo. Bien, perfecto. No quería curarlo, la verdad. No. Lo he hecho sin querer. De hecho, me estoy quedando sin carne. No, si es que no quería curarlo. ¿Cuánto carne tengo? Tengo cuatro. Vale, bueno. A ver, tampoco vamos tan mal. El punto de habilidad... El punto de habilidad lo hemos conseguido. No sé en qué momento. No me he enterado yo de que lo hemos conseguido. Vale. Con esto ahora podemos domar a los superdepredadores. Que son los tigres y entesables. Y los osos pardos. Si encontramos un oso, el oso viene con nosotros. ¿Vale? No hay que tener miedo de los osos. Si viene un oso, vendrá con nosotros. Si encontramos un oso, mejor dicho... Vendrá con nosotros. Aquí tenemos un wenya. Oye, tenemos una aldea y tal. A ver si... Sí, a ver si te das un paseo por allí. Anda. ¿Eso ahí qué es? Parecen unos sudan, ¿no? Sin más. Vale. Yo mato a uno y el lobo, en principio, debería matar al otro. Bien. Vámonos. Vámonos. Y es por aquí arriba, vale. Tenemos ya 100 metros. Tenemos ya la cazadora. Madre mía. Vamos a tardar más tiempo en llegar. Que en hacer lo que tengamos que hacer. Eso... Bueno, eso tenerlo ya claro. Buf. Menudo headshot, ¿no? Menudo headshot, ¿no? Vale, estos son nuevos, eh. Ha dicho algo. Isila, creo que ha dicho. Que esto será otra tribu. Estos ya no son los sudan. Estos son los Isila. Vale. Van como con cosas azules, ¿no? Vale. Vale, mire, aquí... Casualidad o no, hay hoja... Bueno, morada. Ese morado a mí me tiraba bastante azul, pero bueno. Aquí tengo la cueva de Hasari. Ubicación descubierta. ¿Qué pasa aquí? ¡Uh! ¡Oh! ¡No. Anteñame. ¡Vamos! 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 El partido está en cuenta de que se puede expulsar el enfoque. Si, me dices del partido. El partido te quedaría bien. El partido está en cuenta de que se puede tirar el enfoque. El partido está en cuenta de que se puede tirar el enfoque. Si, si, mucho reírselos de al lado. Ahora veremos quién se ríe. Vale, de caza. Voy a entrar aquí antes. Vamos, vamos. Pues nada, pues no entro aquí. Quería coger la mano de Dysa esta, que no sé si está arriba, no sé si está dentro de la cueva. Pero no me lo voy a coger. Sigue al oso. A ver, ¿dónde está el oso? Vale, hay que seguir las huellas. Vamos a por el oso. Le vamos a demostrar a esta gente que nosotros sabemos de lo que va el tecua. Y supongo que con esto pues conseguiremos que nos respeten y que vengan a donde tienen que venir. Estos son cabras, las cabras no me interesan. Me interesa el oso, que además lo voy a... no sé si voy a tener que matarlo. Pero si me puedo evitar matarlo y lo puedo domar, lo voy a domar. Oso hambriento, sí, oso hambriento. Te lo has dado cuenta tú también, ¿no? Llevo, sí, llevo al lobo, llevo al lobo. Vale. Esto... Bueno, aquí hay dos lobos pasando, ¿eh? Si no me atacan, yo no me voy a atacar. Coger colmenas. Bueno, mira, ha cogido dos colmenas. No sé para qué sirve esto. No tengo ni idea de para qué puede servir esto, pero yo me lo llevo. Oscar. Oso furioso, sí, sí, eso es el brazo de... Eso es el brazo de alguien. El oso contento no estaba. A ver, pillo un poquito de madera de por aquí. ¿Dónde está? Vale. Seguimos para aquí abajo. Ahí está. Allí debería estar. Pensaba que era como una cueva. No, no es una cueva. Esta sangre no se... Tiene pinta de ser del oso. Es mucha sangre. Tiene pinta de ser del oso, ¿eh? Yo voy a coger madera. Hay unas flechas rojas ahí, tío. A ver, entiendo que... Me parece bien que te marque a los enemigos en el mapa. Pero no me marques a las cabras como enemigos. Porque las cabras no son enemigos. Las cabras se pueden matar, pero no son enemigos. No te van a atacar a ti. Deberían como de diferenciar entre los animales... Y... Los animales agresivos que te pueden atacar y los que no. Vale. Le he metido un flechazo al mono. A ver. No es que yo tenga nada en contra del mono. Pero es el primero que encuentro. Lo he querido matar para ver qué... Qué daba. Que por cierto, no sé dónde ha caído el mono. ¿Dónde ha caído el cabra verde el mono, tío? ¿Es este de aquí? Bueno. Muy bien, lo que tú digas. ¿Dónde está el oso? Por ahí ha seguido. Joder, el oso, madre mía, que recorrido ha hecho, ¿no? El oso ha hecho un recorrido tremendo. No deberán andar muy lejos. No deberán andar muy lejos porque ya no han parado de ver sangre. El oso ha cruzado todo este río, ha cruzado todo esto... A ver, a ver, a ver. Qué pasa aquí con el oso, ¿sabes? Punto de control. Vale, tiene que estar ya por aquí. ¿Qué pasa con esto? Pues con esto pasa que lo habrán tirado al oso. ¿Está aquí dentro? ¿No? Pues nada. Pues seguimos. Madre mía. El oso se ha recorrido el mundo entero. Es un oso aquí con una resistencia brutal. A ver, pilla aquí, pilla aquí todo esto. Polvo de roca del sur. Hay monos por aquí. Esto es una zona nueva, ¿eh? Aquí no hemos estado nunca y ya se ve, ¿no? Ya. Voy a encontrar a la cabra para pillar carne, ¿eh? No porque tenga nada en contra de las cabras. A ver si se desangra. Aquí está. Trae para acá la carne, sobre todo. Lo que quiero. La piel de cabra no es que me interese demasiado. Trofeo ganado cartógrafo. Muy bien. Vale, estamos en la zona, ¿no? Sigue el rastro de olor de este animal con la visión de cazador. Los animales raros también dejan un rastro de olor. Está aquí, ¿no? Mata al oso. Vale. Ah, puedo domar esta bestia. Espérate, espérate. Si puedo domar esta bestia, vamos a domar esta bestia. No, no, no. Eh, eh, eh. Estate quieto, estate quieto. Estate quieto. Es tonto. Vale. Vale, no, no, no. Tranquilidad, tranquilidad. Vámonos. Vámonos. Me voy, me voy. Que me siga el... Que no quiero llamar al búho. No quiero llamar al búho, tío. No he llamado al búho en ningún momento, ¿eh? A mí que el fuego no me toca los huevos. Vale, quiero darle un rodeo al oso. Vale. El oso es más lento que yo. El oso ahora está en el agua. Por favor, oso, no te enfades. Parece que sí se enfada. ¿Tengo cebos? No, no tengo cebos. Nada, pues el oso ha muerto, tío. Yo creo que el fallo ha optado en que he empezado a atacarle. Si no lo hubiese atacado desde el principio, igual podríamos haber hecho algo. Pero... No, 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 no he podido. En fin, igual. No sé si este oso tenía algo de especial, sinceramente. Igual sí, ¿eh? Porque ha dicho algo de que era un animal raro. Así que seguramente sí que era un animal especial. Y lo he perdido. Lo he perdido por no... Por no estar atento, ¿no? Sí, sí, lo que tú digas. Sí, sí. Lo que tú digas, crack. Sí. Que ellos lo han cansado y que era una presa fácil. Claro. Sí, eso será, ¿eh? Sí. Se ha unido a la aldea, claro que sí. Se ha unido a la aldea porque estaba mintiendo muy fuerte. De caza, completado. Pues ahí está. Completamos la misión. Completamos la misión y... Una pena no habernos podido llevar al oso, sinceramente. Es una pena. Y parece que era un oso especial, ¿eh? No un oso normal. ¿Hay algo por allí? ¿Qué hay allí? ¿Es un oso? Vale, nos han activado y bajé rápido. ¿Qué animal hay ahí? ¿Eso qué es? No sé, pero voy a hacer un cebo. Voy a hacer dos cebos. Y vamos a intentar pillar a este animal. ¿No os interesa? No. Parece que no hay ningún animal interesado en el cebo. ¿Dónde está? Ahí está. Todo este recorrido que veis así, en principio, es del oso. Vale, y este rastro parece que lo dejan los que son especiales. Este no sé qué animal es, pero no... Es un jaguar, ¿no? Parece un jaguar, sin más. No sé si es un jaguar especial. No sé si es otro tipo de animal que no tenemos. Lo voy a domar. Lo voy a domar. Parece un jaguar normal, ¿no? Jaguar domado. Pues sí. Pues es un jaguar normal. No sé, tío. Es que si ya tengo el animal domado, me debería decir algo. No me debería decir... Oye, ya tienes hasta animal domado. Igual no te interesa. No sé. Algo así te podría decir, la verdad. Pero bueno, aquí veis de todas formas que... No tengo nada para osos raros, digamos. Veis, por ejemplo, que tenemos perro salvaje raro. Tenemos jaguar negro raro. Tenemos león negro raro. Tenemos lobo con rayas raro. Pero oso no tenemos nada raro. A no ser que sea el oso este. Debes completar la cacería. Señor de las bestias. Oso con cicatriz para tomar a esta bestia. Vale, esto se consigue en misiones especiales. Así que el oso ese que hemos visto es un oso parto normal. Porque el oso de las cavernas no podemos domarlo. Y no hay ningún oso más. Aparte de este que es un oso especial. Y no es el de esta misión. Así que nada. Era un oso normal. En cuanto encontremos otro, pues lo domaremos y ya está. Tampoco tiene mucho más. No tiene mucha más historia. Y nada. Pues matamos a este lobo. Y con la muerte de este lobo... Quiero, antes de acabar el episodio, ver dónde estamos. Así por curiosidad, eh. Un poco por curiosidad. Me gustaría saberlo. Y para esto, ¿qué necesitamos? Doma a 8 animales. Necesitamos domar a 3 animales más. A ver, pero para esto cuentan los repetidos. Sí, porque aquí tenemos 4. Y me marca como si tuviese domados 5 animales. Así que entiendo que sí me cuentan los animales repetidos. Al menos para esto, ¿no? Vale, pues ya veremos eso. Y poco más. Estamos aquí... Pues un poco en medio de la nada. ¿Esto qué es? Ubicación desconocida. Es una ubicación desconocida. Bastante grande. Vale. Pues bueno, ya iremos viendo en el siguiente episodio. Vemos por aquí que hay rinocerontes. El rinoceronte no voy a poder tomarlo. Pero el tigre de dientes de sable este de aquí... Uy. Igual nos damos un paseo por aquí para intentar tomar al tigre este de dientes de sable. Pero bueno, ya lo veremos eso en el siguiente episodio. Esto lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Gracias!